Aquí pensaban seguir, ganando el ciento por ciento, con casas de apartamentos, y echar el pueblo a sufrir, y seguir de modo cruel, contra el pueblo conspirando, para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra, se alumbraba el torbenito, y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Esta vez, por cortona, por toda, la revolución llegará de verdad al poder. No será, no será porque en el año轉anne han quedado el comandante y en el gobierno我想 Mittal. Pues ya, se han vuelto a parargo, y se acabó la diversión, lo料 han quedado aquí, y se acabó la diversión noche, entre dos personas, y Dante Hann Water, y en el 2003. que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apogó el poder e incaldó el cabrón de agua. No será esto mañana 44, hay que la constitución se enardeciera creyendo que al fin el pueblo ha llegado al poder, pero que se va a poder hacer las razones. Y los ladrones, nuestra guerra es nuestra intervención, esta es la revolución. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, y a la patria libertó con sus hombres dignamente. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana.